Las suspensiones que se han generado por la inseguridad en escuelas del nivel básico de Michoacán son para salvaguardar la seguridad de alumnos y personal docente, afirmó el secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra. Informó que ayer lunes suspendieron clases 300 escuelas de la región de Tierra Caliente por motivos de violencia. Se prevé que este martes están en paro 25% de las 11.655 escuelas básicas que hay en Michoacán, ya que ha sido la constante que se han presentado durante los siete días hábiles que lleva el paro de labores indefinido de la CENTE, señaló el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias. Dijo que los planteles educativos han participado de manera intercalada. El 75% de las escuelas de nivel básico en Michoacán se han unido al paro de labores indefinidos según cifras de la dirigencia de la CENTE en el Estado, informó el líder sindical, Juan José Ortega. Señaló que en Morelia la adhesión de maestros al paro ha sido mínima. Adelantó que mañana miércoles realizarán una marcha en Morelia, paralela a la que emprenderán en la Ciudad de México junto con el ESME y telefonistas. Suman 13 los autobuses retenidos por normalistas de Michoacán en la comunidad de Turícuaro, municipio de Cherén, sin que hasta el momento se sepa para qué tipo de movilizaciones serán utilizadas. Los documentos firmados por el gobierno de Michoacán y los normalistas el año pasado no obligan a entregar plazas automáticas a los egresados de las ocho normales del Estado. Existe una obligación de gestión de acuerdo a las posibilidades de las autoridades estatales, afirmó el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias. Dijo que en el presupuesto asignado por el Congreso local no se estableció una partida para las plazas automáticas. La empresa de autobuses Purépecha exhortó al gobierno de Michoacán a terminar con los bloqueos, marchas y secuestro de unidades que han emprendido normalistas en el Estado. Mario Alberto Martínez, jefe de oficina de autobuses Purépecha, reclamó que los transportistas merecen trabajar con seguridad y sin el temor de que serán retenidos por los estudiantes. El director técnico de Monarcas Morelia, Carlos Bustos, dijo estar optimista porque el equipo cumplió el primer objetivo de clasificar a la liguilla. Señaló que ante el Santos Laguna buscan a la victoria para colocarse en una mejor posición en la tabla general y mantener la racha de partidos sin derrota. Un robot que recoge y lanza discos, creado por el equipo Monarch de la Preparatoria Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, ganó la categoría del mejor nomato en el First Champions Hip 2013, que se llevó a cabo del 8 al 13 de abril en San Luis, Missouri. Los 35 alumnos miembros del equipo han visitado más de 15 escuelas de cinco municipios de Michoacán para difundir la ciencia en las nuevas generaciones. Con juegos interactivos como el de la OCA, Serpientes y Escaleras y la Lotería, instructores de la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente, enseñaron a niños de la Casa Cuna Felicitas del Río, medidas de prevención sobre todo tipo de accidentes, como parte de los festejos del Día del Niño y dentro del programa Policía Mi Amigo.